Baby, abusadora Quiere que le dé a todas horas Y yo que estoy adicto A su cuerpo no me resisto Hey baby, abusadora Quiere que le dé a todas horas Y yo que estoy adicto A su cuerpo no me resisto Suben historias, todos le tiran Pero conmigo comprobo Un party en mi cama, mucha marihuana La tengo viajando a Plutón No, no hacemos drama, la pasamos bien cabrón En la cama matemos, no Por eso seguro y muero mi amor Hacemos todo lo que tú quieras Todas las poses a tu manera Te beso por el cuello, navego por tu cuerpo Me dices si banchi Yo ya lo decidí Que rico sigue así Y yo como un demonio Y yo como un demonio me apodero de tu cuerpo Te encuentro punto G Te doy todo ese placer Y yo como un demonio me apodero de tu cuerpo Te encuentro punto G Y yo como un demonio me apodero de tu cuerpo Y yo como un demonio me apodero de tu alma Y yo como un demonio me apodero de tu alma Me dices si banchi, yo ya lo decidí Que rico sigue así Me llevas a la stacy, bebé Me dice, sigo en ti Yo ya lo decidí Qué rico sigue así Me llevas a la stacy, bebé Baby abusadora Quiere que le dé a todas horas Y yo que estoy adicto A su cuerpo no me resisto Baby abusadora Quiere que le dé a todas horas Y yo que estoy adicto A su cuerpo no me resisto A su cuerpo no me resisto A su cuerpo no me resisto A su cuerpo no me resisto